¿Te gustaría saber cómo vivir una vida mucho más simple, más sencilla, sin tanto estrés, sin complicártela tanto, vamos, en definitiva? ¿Te gusta mucho la idea del minimalismo pero sientes que el minimalismo mental precisamente es el que más te cuesta? Pues quédate porque te voy a dar las claves para vivir una vida más simple y minimalista a nivel mental que repercutirán directamente también en tu vida y en tu casa. Os voy a dar un total de siete consejos que he reunido que son los que a mí más me han ayudado a nivel mental y os los voy a decir porque son los que me han ayudado a reducir muchísimo mi ansiedad y mi estrés. Si no es la primera vez que me veis, ya sabéis que soy la autora del libro Vida Simple, en el cual os relato mi experiencia en primera persona con la ansiedad, cómo la sufrí, cómo me afectó en mi vida personal, en mis relaciones personales, en mi trabajo, en mi estilo de vida y también en mi manera de pensar. Y cómo poco a poco y después de mucho trabajo personal y llevar una vida mucho más simple, conseguí reducirla muchísimo. Y a día de hoy os aseguro que todos y cada uno de estos consejos que os voy a dar los aplico porque son para mí la clave para vivir más tranquila, sin tanto estrés y sin tanta ansiedad. El primer consejo que te voy a decir es que tengas grandes ilusiones. Y esto me parece súper importante, o sea, frase para tatuarnos a fuego por dentro y realmente tomárnosla muy en serio. Yo entiendo y os aseguro que os entiendo que cuando estamos pasando por un momento de ansiedad, de estrés o que estamos amargados por algunas circunstancias que tenemos en nuestra vida, lo primero que se pierde es la ilusión. Y yo os aseguro que es algo que perdí muchísimo cuando me invadía la ansiedad. No tenía ilusión por nada porque yo decía, pues si tengo ansiedad, ¿para qué? ¿Para qué? Si no voy a poder conseguir nada. Es que estaba realmente la ansiedad por un momento como que me ganó un poco la batalla. Pero yo os voy a animar a que a pesar de que estéis pasando por un mal momento, a pesar de tener ansiedad, a pesar de tener estrés, las ilusiones de alguna manera las llevamos dentro. Lo que pasa muchas veces, la ansiedad nos nubla esa ilusión y se va tapando como capitas de cebolla, como capitas de cebolla, pero hay algo dentro nuestro que siempre nos va a ilusionar. Aunque nos lo tapemos, aunque lo tengamos súper... con muchos filtros y muchas capas. Si quitases toda tu ansiedad de encima y si quitases todo tu estrés de encima, ¿qué te haría ilusión? ¿Qué es lo que te hace ilusión a ti en la vida? ¿Qué te gustaría lograr que sea realista? Porque también me gustaría añadirte que la ilusión es muy bonita, pero sobre todo tienen que ser ilusiones que sean tangibles, que las podamos a medio o largo plazo saborear. Cuando estamos ilusionados por sueños que son realmente imposibles, ilógicos, irracionales, esto nos va a frustrar muchísimo. Pero siempre hay aspectos de nuestra vida, cosas que nos hacen muchísima ilusión, que son reales y que son simples y que son sencillos. Y yo descubrí que lo que más ilusión me hacía, pues a lo mejor eran cosas muy sencillas, muy cotidianas y muy fáciles de conseguir. Esto es súper importante. Trabajar en lo que te gusta ya no solo me refiero que a nivel laboral, que tengas el trabajo de tus sueños, que sea el mejor trabajo del mundo, el trabajo de tu vida... No me refiero a eso. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis muy rápido de la frase esta estúpida de trabajar lo que te guste y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Es mentira, no os la creáis. Aunque trabajéis en algo que os apasione y que os guste mucho, vais a trabajar muchísimo para que eso funcione. O sea, que esa frase es una mentira y circula muchísimo y me hace como gracia. Digo, bueno, pues bueno, quien se la quiera creer que se la crea, pero no es así. Voy a poner ejemplos que son míos. Si os gusta, por ejemplo, bailar, hay que trabajar en ello. Trabajar el cuerpo, esforzarse, ensayar, practicar, estar dentro del mundo de la danza, moverte en clases de danza, estar con diferentes profesores. No deja de ser como una especie de trabajo a fuego lento y eso lo que va haciendo es que te vas impregnando de todo eso que a ti tanto te gusta y cada vez vas consiguiendo más cositas en eso que te gusta y tú a nivel personal te sientes muy bien. No lo sé, hay tantas cosas que nos gustan y que nos mueven y que nos hacen felices. Yo os voy a recomendar que trabajéis en ello, que trabajéis por ello. Y no me refiero a que os remuneren por eso. Me refiero a que os esforcéis por todas esas cosas que de verdad os gustan. Lo tercero que te voy a decir tiene mucha relación y es que nunca jamás dejes de estudiar. Y esto os lo digo como buena psicopedagoga que soy. La educación es constante, la educación es permanente. Y no hay nada más maravilloso que seguir estudiando, que seguir formándote, que aprender. La información es poder, el aprendizaje es maravilloso. Es una de las cosas que mejor le vienen a nuestra mente, a nuestro cerebro. Así que yo te recomiendo que aprendas, que aprendas todo lo que puedas, que aprendas que hoy en día la información está al alcance de todo el mundo. Esto, jolín, es que ojalá lo hubieran tenido mis padres. Aprender esta fortuna que tenemos hoy en día de tener la información tan alcanzable. Aprender cualquier cosa, cualquier cosa que os guste. Impregnaros de todo eso, apuntaros a cursos de formación, a hacer cursos online. Leer muchísimo sobre ese tema. Aprender porque nunca jamás es tarde para aprender. Nunca. Y además, cuando aprendemos cositas nuevas, nos aumenta muchísimo la autoestima. Y cuanta más autoestima, menos ansiedad y menos estrés. Lo cuarto que te voy a decir es que tengas muy claras tus prioridades. Esto os lo digo en casi todos los vídeos de desarrollo personal. Y es que es realmente importante que las tengáis muy claras. Si tu prioridad es pasar más tiempo con tu familia, tiene que ser tu prioridad. Tiene que estar por encima de todo. Y para ello es muy importante aprender a poner límites. Pero antes de aprender a poner límites, tienes que tener muy claras cuáles son tus prioridades. Porque si no las tienes claras, es cuando todo empieza a tambalear y es cuando viene la ansiedad y es cuando nos complicamos la vida. Si tú tienes muy claro, por ejemplo, que este trimestre, por decirlo de alguna manera, o los próximos tres meses, quieres aprender inglés y es tu gran objetivo y te marcas que tres veces a la semana, dos horas, vas a estudiar inglés, esa es tu prioridad. Y es tu prioridad. Y si es tu prioridad, significa que si alguien te pide el favor o alguien te dice, oye, mira, que tal día vamos a ir a tal sitio, te vienes y tú te has marcado que tienes que estudiar inglés. Si es tu prioridad, es tu prioridad. Eso no quita que de vez en cuando seas flexible, pero es importante que tus prioridades te las respetes. Y el quinto consejo que te voy a dar tiene mucho que ver con esto y te va a servir para todos los puntos que te he dado anteriormente y es que seas disciplinado. La disciplina es algo que es necesario y hoy en día se está perdiendo por la inmediatez de las cosas. Lo tenemos todo como muy rápido y nos estamos acostumbrando a que todo es veloz, rápido y para allá. Y esto nos hace impacientes y además nos está generando un déficit de atención espectacular a todos y cada uno de nosotros. La disciplina no deja de ser algo que vamos a conseguir con el tiempo, poquito a poco, de manera constante y teniendo paciencia. Es muy importante que seamos disciplinados en todo aquello que para nosotros es importante, ya sean nuestras ilusiones, ya sea por aquello que nos gusta, ya sea para nuestras prioridades o ya sea en el aprendizaje. La disciplina es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en ponernos durante un determinado tiempo a hacer eso que quizás nos cuesta un poquito, pero que sabemos que nos puede venir muy bien para nosotros. Marcarnos límites, respetarnos tiempo. Tenemos que sobrepasar muchas veces esa pereza que nos da hacer las cosas que nos sacan un poquito de nuestra comodidad, que nos incomodan un poco o que nos supone un pequeño esfuerzo. Hoy en día es muy difícil con la inmediatez de las cosas, pero lo podemos conseguir si estamos ilusionados y motivados. Lo sexto que te voy a decir es de lo más, más, más importante y es que te rodees de las personas adecuadas. Cuando sentimos ansiedad, estrés o estamos en una mala racha, como además nos rodeemos de personas vinagre, de personas que no nos apoyan, de personas que nos juzgan, que nos critican, que no nos hacen sentir nosotros mismos, que no nos hacen sentir bien, vamos, es que nos podemos hundir del todo. Así que yo os voy a recomendar, y esto es súper importante, que os rodeéis de personas que sean sanas para vosotros, personas con las que os podáis sentir sencillamente vosotros mismos, que no tengáis ni por qué dar explicaciones, ni rodeos, ni cómo cambiar para estar con esas personas. Espero que eso no lo hagáis nunca con nadie, lo de tener que cambiar como para encajar. Esto es un gran error. Que tengáis un círculo, que sea un círculo de apoyo, una red de apoyo. Personas que os transmitan mucha confianza, mucho amor, mucho bienestar. El mundo está lleno de buenas personas. Así de buenas personas. Así. Lo que pasa, que las que son así un poquillo más vinagre, o que son así criticonas, o que a veces tienen maneras de decir las cosas que afectan, o qué tal, pues bueno, como que nos afectan demasiado. Hacen como mucho peso en nosotros. Y sobre todo si estamos pasando por un momento delicado, como estemos pasando por un momento delicado, y venga alguien con mala sombra, es que te fastidia el día entero. Por lo tanto, es súper importante elegir muy bien a las personas que hay en tu vida, y rodearte de cariño y de amor. Porque las hay así de personas. No lo olvidéis. Cuando os crucéis estos días con alguna persona vinagre, quiero que os acordéis de mi cara haciendo así, así, de personas buenas. Hay muchas personas buenas. Muchas. Y el último consejo que os voy a dar, pero no el menos importante, es que toméis acción. La inacción, la inactividad, el posponer, el procrastinar, todo eso nos genera mucha frustración, que luego se acaba convirtiendo en ansiedad, en estrés, en frustración. Es muy importante pasar a la acción. Si hay algo que te ilusiona, si hay algo que te gusta, si hay algo que sabes que a ti te va a beneficiar y que te puede venir bien, hazlo ya. Ni mañana, ni la semana que viene, ni el lunes. Ya. Hay algo que hoy puedes hacer que te acerque un poquito más a tu bienestar. Aunque te parezca insignificante, siempre hay algo, siempre hay una pequeña acción que puede marcar el resto de tu vida. No hay que hacer grandes cambios, ni salir de la super mega zona de confort e irte y cruzar el océano para ser de repente la persona más feliz y calmada del mundo. En las pequeñas acciones, en las cosas simples, están los grandes cambios. Pasar a la acción, no quedarse como esperando y que la vida dé ese cambio por nosotros. Tenemos que ser nosotros partícipes y como responsables de nuestra propia vida. Hasta aquí mis 7 consejos para llevar un estilo de vida más simple, más minimalista, sin tanta ansiedad, sin tanto estrés. Espero que os hayan gustado muchísimo. Si es así, regalarme un like. Os voy a animar también a que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos y simplemente deciros que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y que no me faltéis. Adiós.